Sicarios asesinaron a una bebé de seis meses de edad en Ibarra. El autor intelectual del crimen sería un policía que quería terminar con la vida de la madre de su hija. Juez concede a Vias Corpus para uno de los cabecillas de la banda de los choneros, alias Junior, que tiene sentencia de 22 años por asesinato. Será trasladado a un hospital de Guayaquil. La acción constitucional procedería por motivos de salud. Seis artefactos explosivos se fueron encontrados en cartones en el estacionamiento de un complejo judicial de Guayaquil. Funcionarios se fueron evacuados. En esas instalaciones estaba previsto realizarse una audiencia por el pedido de Vias Corpus para alias Junior. Les contamos qué pueden hacer los jueces y fiscales que son amenazados por parte de miembros de bandas narcodelictivas. ¿Existen medidas de protección? Intensas lluvias causaron estragos en Babaoyo, provincia de Los Ríos. Hasta el hospital del IES sufrió graves consecuencias por el ingreso del agua. El ejército ruso anunció el ensayo exitoso del misil balístico intercontinental. Este podría exterminar un extenso territorio de ser utilizado. Así empieza la noticia, emisión estelar. Queridos amigos, bienvenidos como todas las noches. Tenemos importante información para todos ustedes. Aquí iniciamos y lo hacemos en compañía de Charlie Pisa, quien nos tiene novedades. Charlie, buenas noches. Te escuchamos. Así es, Annali. Amables televidentes, buenas noches. Nos encontramos en el exterior del hospital Guayaquil, en el suroeste de la ciudad, donde vendría en las próximas horas o sería trasladado, alias Junior, uno de los cabecillas, el grupo denominado Los Choneros, quien se encuentra en la cárcel regional. La noche de hoy hubo una audiencia de forma virtual en que un juez de garantías penitenciarias otorgó un avias corpus parcial. Veamos los detalles en la siguiente nota preparada por nuestro compañero Jorge Escobar. Veamos. En un tuit, el Ministerio Público alertó a la ciudadanía sobre la solicitud de un avias corpus presentada por alias Junior, señalado como uno de los líderes de Los Choneros y sobre quien pesan dos sentencias por asesinato. Luego el SNAI, que esta vez sí se pronunció en un comunicado antes de que se lleve a cabo la audiencia, en un abuso de los principios básicos del derecho, así como de la garantía jurisdiccional, se han accionado tres demandas simultáneas. La audiencia convocada por el juez Osvaldo Dávila era a las 8 y 45, en la unidad penal número 2, pero minutos antes la corte provincial informó que el abogado notificó que su defendido, de forma voluntaria, desistió de labias. Sin embargo, la siguiente diligencia era a las 15 horas ante el juez Pedro Moreira. Antes, el ministro del Interior dijo que hay una confusión judicial en el procedimiento. Un contraventor, una persona que todavía está en proceso, una persona sentenciada, una persona de alta peligrosidad con una persona de poca peligrosidad. Y las progresiones y regresiones terminan siendo también un problema en el sistema judicial que termina en impunidad. La diligencia duró cuatro horas. La corte provincial informó que el juez Moreira concedió parcialmente el labias corpus. Solo aplicará si va a una casa de salud pública, no así en su domicilio. La defensa presentó un informe médico por hipertensión, diabetes y esteatosis hepática grado 3. Las dos sentencias por asesinato son de 22 años y según Fiscalía enfrenta otras investigaciones por delincuencia organizada. De acuerdo al tuit de la corte, será trasladado al hospital Guayaquil hasta que su salud mejore, informó Jorge Escobar. Así es, y hace pocos minutos hicimos un breve recorrido por el hospital en el exterior, específicamente por el lado de emergencia y esa es una de las puertas principales, el lado de consulta externa. Y no hay mayor novedad, no existe movimiento policial en este sanatorio ubicado en el suburbio de Guayaquil. Lo que ustedes observan es el ingreso a los consultorios donde se observan guardias y no hay movimiento como se ha presentado en ocasiones anteriores y han trasladado hasta este sitio a personas privadas de la libertad del lado izquierdo. Les vamos a mostrar en este instante, son familiares de otros pacientes, ciudadanos que están aquí hospitalizados, que están realizando la respectiva espera de aquí hasta mañana para otro tipo de trámites que deben realizar, mientras que en la garita también hay guardias y no hay presencia de la policía ni de funcionarios del SNAI. La disposición es que sea trasladado y toda la información de lo que se genera en cuanto al traslado por parte de la Policía Nacional o de agentes penitenciarios, alias Junior, no se ha difundido. Todo es de forma reservada el trabajo que se está realizando para evitar algún tipo de incidentes. Nosotros hace pocos minutos pedimos información también al distrito Portete, encargado del resguardo de este sector de la ciudad y nos indicaron que no les ha llegado ninguna notificación en cuanto al pedido de movimiento de uniformados en las calles aledañas para un traslado de un PPL de alta peligrosidad. Las imágenes que les vamos a mostrar en este instante es de otro equipo que se encuentra en el exterior de la cárcel regional, en la vía Daule, junto a la penitenciaria del litoral, y en ese sitio tampoco hay movimiento de la Policía Nacional. Existen ahí uniformados las Fuerzas Armadas también de la Policía Nacional en el primer filtro y no hay movimiento, mayor movimiento de la Policía Nacional que se haga referencia en cuanto al traslado del PPL, alias FITO, a quien le concedieron hoy una medida de avias corpus parcial. Nosotros vamos a continuar en este sitio esperando a ver si es que hay alguna novedad o algún pronunciamiento de alguna autoridad y si la noticia lo amerita nosotros estaremos ahí pendientes también para informarles el traslado de lo que sería de alias Junior. Adelante, Ana. Claro que sí, Charlie, correcto. Nosotros permanecemos atentos de las novedades que se puedan registrar. Te agradecemos por este reporte. Seguimos con más noticias, amigos. Cientos de funcionarios y usuarios de la Unidad Judicial Norte Número 2 de Guayaquil fueron evacuados por una amenaza de bomba. En primera instancia encontraron dos cartones con seis tacos de pentolita, pero después hallaron tres fundas más en las calles laterales del lugar. Jorge Escobar con el siguiente informe. Dejaron votado todo lo que estaban haciendo y uno por uno secretarias, jueces, juezas, abogados, denunciantes o denunciados y cualquiera que andaba por aquí. Al parqueadero de la Unidad Judicial Norte Número 2, en la avenida Carlos Julio Arosemena, alguien llamó al ECU 911 para alertar sobre la colocación de dos cartones. Estaban equidistantes y algunos abogados en un mar de nervios. Y aquí pagamos justo por pecadores. Mi carro está ahí al frente donde está el cartón de la bomba. ¿Usted ha sido amenazado? Felizmente no. Llevo una vida recta y correcta. No debemos ser víctimas del susto. Debemos tomar fuerza y de nuestra debilidad salir adelante. Elementos del gira empezaron las primeras inspecciones caninas. Después, la expertiza. Luego, una desactivación. Eran seis tacos de pentolita listos para volar todo lo que estaba en una cuadra de vehículos. Mediante un sistema de inicio no eléctrica, pues, desconozco el por qué no se activaron o por qué no procedieron a iniciarlas. Su onda expansiva, pues, puede desplazarse a alrededor de unos 100 metros. Siempre tenemos alertas de posibles artefactos explosivos cuando existe aquí cierto tipo de audiencias. Minutos después, encontraron otras tres fundas en las calles laterales de este parqueadero, sumando un total de cinco hallazgos que pasarán por un nuevo peritaje en las unidades especializadas. Obviamente, amedrentar el criterio de alguna autoridad judicial y lo otro para conseguir el fin de que no se realice una audiencia y que los plazos se cumplan. Hasta el final de esta edición, investigaban a dos sospechosos por la infructuosa detonación de este complejo judicial. Con cámara de Javier García, informó Jorge Escobar. En la siguiente nota, conozca cuáles son los mecanismos de protección que pueden solicitar jueces y fiscales si son amenazados por parte de miembros de mandas narcodelictivas y que de esta manera puedan ejercer de forma correcta su trabajo. La lucha contra el narcotráfico es imparable. Una batalla que funciona con un engranaje. Ahí están los policías, pero también jueces y fiscales que tienen que revisar los casos para procesar a los integrantes de las bandas narcodelictivas. Últimamente se han dado capturas de cabecillas de organizaciones que causan conmoción social. ¡Pero están los operadores de justicia protegidos para que su accionar sea el debido! La institución hace la petición a la Policía Nacional para que le brinde seguridad. Dos, tres elementos le dan custodio día y noche. Pero eso es un tiempo corto, mientras dure la investigación de ese proceso. Desde la Fiscalía Provincial señalan que sí, se ha solicitado ayuda en ese sentido. La lucha es desigual aquí y eso es otra petición que se ha hecho a nivel institucional para que se atienda, que se le brinde seguridad a los operadores de justicia. Pero hasta la presente fecha no hay nada al respecto. Para los jueces, en cambio, el Consejo de la Judicatura tiene un formulario que deben llenar aquellos funcionarios que hayan sido amenazados para que obtengan el resguardo a través de la Dirección General. En buena hora, creo que todas las provincias del Consejo de la Judicatura tienen una relación, digamos que cordial y a veces en buena hora estrecha, con representantes de la Policía Nacional. Y sobre las denuncias que han tenido conocimiento en la Judicatura del Guayas en los últimos meses. En las mesas de trabajo, yo creo que en los últimos seis meses, tal vez unas tres, dos, tres veces, desde mi dirección de lo que yo he podido ver, no más. Sin embargo, la directora del organismo apunta que el problema no radica en los jueces, sino... ¿Cuál es nuestro problema? ¿El narco? ¿Cuál es la solución para el narcotráfico? ¿Cuál es la solución para el crimen organizado? ¿Cuál es? ¿No serán los jueces? Si tuviéramos armas legales, judiciales, de rehabilitación, de sistemas penitenciarios de alto nivel, casi perfectas, pudiéramos tal vez, solo tal vez, luchar contra eso. En el centro histórico de Quito, un venezolano fue asesinado con varios disparos. Se trataría de una muerte selectiva, puesto que la víctima había recuperado su libertad hace pocas semanas. El ruido de las balas retumbaron en las inmediaciones de las calles Guatemala y Julio Monroy. Según el reporte policial, la víctima recibió una llamada y salió de la casa, y su verdugo lo sorprendió cuando cruzaba el patio. Al parecer sería un conocido, o al menos quien le llamó era de su círculo social. El mismo que fue victimado con el impacto de aproximadamente seis tiros, es así que se presume que es una muerte selectiva. Al venezolano de 32 años de edad le dispararon por seis ocasiones. El hombre se desplomó al interior de la vivienda donde estaba reunido con varias personas, quienes salieron al escuchar los disparos. De alguna forma observaron al pistolero y tendrían indicios de quién sería el presunto asesino a sueldo. Ya la DINACERI está investigando los pormenores del caso. Se presume que este ciudadano está metido en alguna actividad ilícita, porque había recibido una llamada telefónica antes de su deceso. Un crimen que estaría aparentemente relacionado a las actividades a las que se dedicaba el venezolano de 32 años de edad. El extranjero hace un mes salió con prelibertad. Estaba detenido en el centro de rehabilitación del Inca. Le fueron a buscar exclusivamente a él y ahí fue el deceso de este ciudadano en mención. Fue al interior de una vivienda. Lesión de mención, tenía un mes que estaba residiendo en ese domicilio. El cuerpo del extranjero fue llevado hasta el Departamento de Medicina Legal para los respectivos trámites de defunción. Enquite informó Iván Casano. Y algún hecho espeluznante, amigos. Les contaremos que un policía habría contratado a dos sicarios para asesinar a la madre de su hija. Como resultado, la bebé de seis meses fue alcanzada por un disparo y murió. Y en otro caso doloroso, un hombre falleció tras ser víctima de la naturaleza. Una avalancha de tierra cubrió su cuerpo mientras intentaba despejar la vía en Inbabura. Los detalles en breve. Pasamos a temas políticos. Más críticas que apoyo recibe el informe de la Comisión de Pacificación y Diálogo Penitenciario que durante tres meses desplegó su trabajo en los centros carcelarios a nivel nacional. Un ex subsecretario de rehabilitación y un ex jefe de inteligencia cuestionan que no se haya revelado nada nuevo. Quizás con bombos y platillos se anunció la conformación de la Comisión de Pacificación y Diálogo Penitenciario, cuyo trabajo arrancó el pasado 16 de diciembre y este martes entregó un informe de su labor hasta el 11 de marzo. Pero su contenido dejaría más inquietudes. ¿Qué respuestas? Uno de los datos preocupantes es de lo que nos hablan del 10% de funcionarios que serían corruptos, los que serían sus dados en hechos de corrupción. Lógicamente ellos no tienen datos exactos de cuáles son, no tienen nombres y es ahí donde se tiene que hacer un llamado justamente a Fiscalía para que intervenga y haga una investigación adecuada. A Fabián Rosas, ex subsecretario de Rehabilitación Social, se suma Mario Pazmiño, ex jefe de inteligencia del ejército ecuatoriano, con sus propias críticas. No hay una evidencia concreta de lo que se está afirmando. Es mera retórica. El decir que existe corrupción, todos sabíamos que existe corrupción allá. El decir que la administración de los centros carcelarios, los guías penitenciarios, están inmersos en ese proceso de corrupción, todos lo sabíamos. Que el primer filtro en el cual está la Policía Nacional, pues también había sido contaminado, también lo conocíamos. Los expertos insisten en las sugerencias que desde hace mucho tiempo atrás han venido dando al régimen, sin supuestamente ser escuchados. Que el Estado vuelva a retomar el control dentro de las cárceles. Sería sumamente importante que se dé el primer paso tomando el control. No puede ser justo que dentro de una cárcel recién abierta, como es La Roca en Guayaquil, donde hay cinco detenidos, ya existan más de seis teléfonos y tres armas de fuego. Lógicamente se demuestra que el Estado todavía no tiene el control de las cárceles. La comisión iba a solucionar problemas. No, señores. Lo que hemos hecho al momento, y que tampoco el Estado entiende, es que hemos dado tiempo al crimen organizado, a la delincuencia común, para equiparse mejor, para armarse mejor, para tomar mejor control, para reclutar mejores colaboradores. Creación de la comisión que al parecer no pasaría de buenas intenciones. ¿Qué soluciones ha planteado la comisión? Ninguna. Aparentemente, quedó debiendo, informó Héctor Romero. En otro orden de noticias, un hombre apuñaló a su novia y luego intentó suicidarse. El suceso ocurrió en el cantón Durán, provincia del Guayas. Se presume que el brutal ataque fue motivado por los celos. Lo que inició como una cita romántica dentro de este parque, terminó con un hecho de sangre. Una pareja de novios pasó de los besos y abrazos, a una acalorada discusión, que luego de unos minutos, detonó en un intento de femicidio, con suicidio. Ellos estaban conversando y, bueno, un rato otros comenzaron a discutir y él regresó a la casa, fue a ver el arma blanca y, pues, apuñaló a ella y después apuñaló a él. Logran ver que la mujer estaba herida y este ciudadano sale en precipitada carrera y posterior intenta él mismo suicidarse. El brutal ataque, que aparentemente fue motivado por los celos, ocurrió en el parque lineal María Piedad, del cantón Durán. En el sector se encuentran alarmados. Yo pienso que puede ser de pronto celos, ¿no? El celo es dañino, ha sido mucho daño a la persona. Si la mujer es lo más bello que Dios nos ha dado, no sé por qué sabemos hombres que a veces actuamos así. Los heridos Lisbeth Cep de 19 años y el hombre, aún no identificado de aproximadamente 20 años de edad, fueron trasladados a diferentes casas de salud. La Policía Nacional se congregó en el sitio para iniciar las investigaciones del caso. Mientras las unidades estaban trasladándose al hospital para determinar la real identidad de este ciudadano, varios familiares del mismo logran sacarlo del lugar y al momento las unidades se encuentran realizando la búsqueda, obviamente ya que la ciudadana agredida presentó la denuncia respectiva. Del 1 de enero al 20 de abril del 2022, en Durán se han registrado dos casos de femicidio. Informó Jorge Salazar. En el operativo Exo 4, la unidad de trata de personas detuvo a tres ciudadanos por el presunto delito de tráfico ilícito de migrantes. Los allanamientos se realizaron en varios sectores de Cuenca, provincia de Azuay. Un trabajo coordinado entre policía, fiscalía y la colaboración del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos permitió identificar a tres sospechosos, dos hombres y una mujer, que operaban de manera individual, ofertando el sueño americano. Las cuales habrían facilitado, promovido la migración irregular a cambio de un beneficio económico. Varios meses de seguimientos permitieron a los agentes de la unidad de trata de personas llegar a los sospechosos, quienes aprovechando contactos en países como Panamá, México y Estados Unidos ofrecían el tan ansiado viaje de muchos ecuatorianos. El centro de operaciones era aquí en Cuenca, en el Ecuador, y tenían sus coordinaciones, sus contactos internacionales en México, lugar en el cual, a través de pasos clandestinos, intentaban cruzar la frontera para llegar a Estados Unidos. Supuestamente, los implicados se beneficiaban económicamente de la actividad ilegal, cuyo modus operandi era bajo la promesa de trasladar personas de manera irregular hasta los Estados Unidos, cobrando montos que iban de los 15 mil a 20 mil dólares por viajero. La forma de captación es a través de redes sociales, o también de boca en boca con gente que ya ha viajado fuera del país. Los detenidos aparentemente estarían implicados de forma individual, en tres casos registrados en el 2014, 2020 y 2021. En el primero, un migrante desapareció y hasta el momento nadie sabe de su paradero. En el segundo, los restos del ecuatoriano fueron encontrados en medio del desierto. Y en el último, el compatriota fue detenido en Texas. Se encontraron los documentos de viaje, se encontraron depósitos hechos a estas personas y un arma de fuego. El delito de tráfico de migrantes está sancionado con una pena privativa de libertad de 7 a 10 años, pero las cosas cambian cuando como producto de la infracción se provoca la muerte de la víctima. El COIB establece de 22 a 26 años de cárcel. En Quito informó Iván Casamen. En la provincia de Imbabura, en el sector de Lita, un deslizamiento de piedras, roca y lodo causó la muerte de un hombre. Él se encontraba tratando de despejar la vía. Les presentamos más detalles de este lamentable suceso. En la parroquia de Lita, provincia de Imbabura, las lluvias habían provocado un deslizamiento de tierra que cubrió la vía que conecta a Palmira con Ibarra. El profesor Jaime Tepud, junto a varios comuneros, trataban de limpiar la calzada. Alzaban piedras, arrastraban troncos, cuando de pronto la tierra empezó a temblar. Se escucharon gritos y todos se echaron a correr. La montaña se vino abajo y el profesor Jaime Tepud no logró escapar, quedando sepultado por toneladas de escombros. ¡Sí juego, Jaime! ¡Sí juego! En Lita aún no logran salir del asombro. Varios ciudadanos denuncian la falta de mantenimiento vial y la inexistencia de muros de contención. El EQ911 informó que la vía donde se produjo la tragedia se encuentra parcialmente habilitada con presencia de unidades del Ministerio de Obras Públicas, las cuales trabajan en la limpieza de la calzada. ¡Bien! 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 Mientras que Babaoyo, provincia de Los Ríos, soportó una intensa lluvia que afectó al hospital de Líez y a varias calles más. Las inundaciones también interrumpieron el desarrollo normal del comercio, lo que perjudicó a los vendedores. Fueron aproximadamente 116 milímetros de lluvia que soportó la ciudad de Babaoyo entre la madrugada y la mañana de este miércoles. Quienes acudieron al hospital del IES no sabían cómo salir, pues todas sus entradas estaban anegadas. Algunos improvisaron, pero otros se lanzaron al agua. ¿Te va a regar nomás al agua? Sí, me voy a regar el agua que más queda. Ya he esperado más de una hora, de las nueve, de la mañana y todavía no. ¿Es esperando que baje el agua? Y nada, esto no baja. Varios vehículos quedaron imposibilitados de moverse, casi cubiertos por la inundación. Claro, le afecta el agua, como que llaman de las alcantarillas, todos salen por arriba, todos. ¿Los vehículos se quedan atrapados? Se quedan atrapados, todos, todos, los comedores, todos, se van a pique, todo eso. Los locales comerciales, especialmente dedicados a la venta de comida, se quedaron con los verdes comprados. No pudieron trabajar. Es difícil estar trabajando de esta manera y hay muchos negocios que siempre pasa esto todos los años. No, ya no se puede trabajar, ya por eso me retiro. Se retira no, un día perdido. Claro, ya perdemos todos los que vendemos por aquí. Según la empresa de saneamiento ambiental de Babaoyo, en Saba, todas sus bombas estuvieron operativas, pero hay un problema recurrente. La basura funciona, como les decía, como una especie de tapón en los sumideros. Cuando la basura atraviesa el sumidero, en una rejilla que usted va a poder ver aquí, se queda acumulada y los equipos por seguridad se apagan, porque son automáticos. Según el Inami, para los ríos, el invierno continuará entre las lluvias y lloviznas, informó Odette Camacho. Un accidente de tránsito registrado entre un camión y un bus en la provincia de Cañar dejó al menos tres fallecidos y más de 30 heridos, la mayoría de ellos de gravedad. Así es como quedó este bus y el camión luego de la tragedia ocurrida en el sector de La Puntilla, cerca de la parroquia Pancho Negro, perteneciente a la provincia del Cañar. Las imágenes muestran como ambos vehículos, quienes tuvieron un choque frontal, están destruidos en su totalidad en la parte delantera. Por circunstancias que aún se hallan en investigación, testigos del lugar con zozobra presenciaron este hecho. Tanta energía que tenemos, mira, esa línea eléctrica que hay, vea, grande. Y aquí, ¿por qué no pueden poner unos puestos de luz para aquí? Como saldo de esta lamentable tragedia, tres personas murieron. Entre las víctimas mortales están los conductores del camión, del bus y uno de los pasajeros. Además, 34 personas resultaron heridas y los más graves fueron llevados a los hospitales de Guayaquil. Se quedaron atrapados ahí. Como ustedes ven, tuvimos que hacer un trabajo de explicación, lógicamente con la colaboración del cuerpo bombero de Naranjal, que nos vino a ayudar también, que estuvo trabajando con nosotros. Entonces, procedimos a hacer el trabajo de explicación, como ustedes ven. Desde el ECU 911 se informó que entre las víctimas habían hombres y mujeres de entre 16 y 55 años de edad. Por ahora, la identidad de los muertos se guarda en reserva hasta que los familiares los reconozcan en Amorgue de Cañar, a donde fueron llevados los cuerpos, informó. Y es momento de una pausa, amigos, pero cuando regresemos les contaremos un hecho escalofriante. Un policía habría contratado a dos sicarios para asesinar a la madre de su hija y como resultado, la bebé de seis meses fue alcanzada por un disparo y murió. Además, en Quito, cuatro personas fueron sorprendidas llevándose bienes de una vivienda ubicada en Cumbayá. La policía puso a los implicados tras las rejas. Permanezca en nuestra sintonía. Ya volvemos. Y estamos de regreso, amigos, para hacer rápidamente contacto con nuestra compañera Wendy Delgado, quien se encuentra en el puerto de Manta, en la provincia de Manaví, desde donde nos da detalles de una incautación de una lancha rápida con droga. Adelante, Wendy. Buenas noches. Cuéntanos si quizás existen detenidos. Te escuchamos. Gracias, Analy. ¿Qué tal, amigos televidentes? Buenas noches. Nos encontramos desde el puerto de Manta, justamente en el muelle de Guardacostas de la Armada del Ecuador, donde hace pocos minutos acaba de arribar el personal de esa institución con una lancha rápida que fue interceptada a 127 millas náuticas de las costas de Manta, con dos personas a bordo y también con sustancias sujetas a fiscalización. En este momento, personal de la Policía Nacional de la Fiscalía realizan el procedimiento de verificación si al interior de la estructura de esta lancha no hay más droga encaletada. Hasta ahora no se ha dado detalles de la cantidad de alcaloide incautado. Lo que sí se ratificó es que dos personas de nacionalidad ecuatoriana que navegaban en esta embarcación que presuntamente venía desde Colombia sin identificación y sin matrícula fueron detenidas a bordo de esta embarcación. En este momento se realiza todo el protocolo a través de las autoridades pertinentes para levantar los indicios correspondientes. Este es el primer cargamento de droga que ha sido incautado acá cerca de las costas de Manta, en Altamar específicamente, y que en este momento se realiza el procedimiento de rigor. En las próximas horas estaremos ampliando más esta información. Con esto nos despedimos. Hasta una próxima ocasión. Buenas noches, Wendy. Muchísimas gracias. Excelente trabajo. Y bien, amigos, en Ibarra se registró un nuevo crimen. En esta ocasión, lamentablemente, la víctima fue una bebé de tan solo seis meses de edad. Los supuestos responsables fueron capturados y, entre ellos, un policía en servicio activo, quien sería el autor intelectual. ¡No se les va a dejar llevar! ¡Habla, habla! ¿Quién te mandó? ¡No, deja! Supuestamente contrató a dos sicarios para que acaben con la vida de su expareja, pero algo salió mal. El gatillero falló y terminó asesinando a la hija del uniformado de apenas seis meses de edad. La infante fue alcanzada por un disparo que acabó con su corta existencia. Representa un disparo de arma de fuego con un orificio de entrada y salida de arriba hacia abajo, del hombro derecho al hombro izquierdo. Aquí viene lo increíble, lo que causa espanto, por decirlo menos. El supuesto autor intelectual sería el padre de la infante y expareja de la madre, un servidor policial en servicio activo, que fue detenido cuando intentaba escapar en un taxi. Los tienen detenidos en este momento. Para ser el objetivo era matar a la mamá. Hay algo pendiente entre esa relación, sobre todo de temas económicos, el pedido de pagos por paternidad. La madre luchó con todas las fuerzas para proteger a su hija, pero fue agredida y arrastrada en plena vía. El uniformado tiene el grado de policía y tres años en la institución. La madre está fuera de peligro y ya fue dada el alta. Tras conocer el hecho, se activaron todas las unidades policiales, se cerraron vías, rutas de escape, el operativo fue por aire y tierra. El barrido policial permitió ubicar a la motocicleta y a los dos presuntos sicarios, quienes fueron detenidos en poder de los gatilleros dos armas de fuego. Tienen las mismas características de las personas y prendas de vestir, que serían las causantes, tanto la persona que conducía la motocicleta, como la persona que podría haber accionado el arma. La policía confirmó que existan indicios asociativos y vinculantes de la presunta participación del uniformado en servicio activo, un caso que podría ser judicializado bajo la figura de asesinato con agravantes, donde el autor intelectual, como los materiales, podrían ser sentenciados de 22 a 26 años de privación de la libertad. Se trata de un miembro de la Policía Nacional, para él debe caer todo el peso de la ley, la Policía Nacional actuará con absoluta transparencia. Con la captura de los supuestos responsables, se ha honrado la memoria de la pequeña, quien a su corta edad se nos adelantó por la ruta, en la que todos algún día caminaremos. En Quito informó, Iván Casamen. ¿Qué hecho tan doloroso? Y un hombre fue asesinado en el centro de Esmeraldas. Según testigos, los presuntos sicarios se movilizaban en una motocicleta. La vida de Freddy C. se extinguió producto de la violencia que azota en la provincia de Esmeraldas. Venían siguiendo de lo que manifiestan. El señor alcanza a llegar al lugar. En el momento en que se estaciona, alcanza a llegar a cada lugar. Se estaciona, en el momento en que baja, tiene otros impactos de bala en el lugar. Al parecer, sus días estaban contados, pues sus perseguidores no le dieron tiempo a nada. Al final de cuentas, el cuerpo inerte se quedó entre la vereda y su vehículo. El equipo de investigación se trasladó al ECU para verificar las cámaras, de la misma manera las cámaras que están en los diferentes puntos de la ciudad, para tratar de sacar mayores características y poder dar con las personas involucradas en este hecho de sangre. A plena luz del día, con gente caminando por la zona, una vida más se esfumó en la provincia verde. De ahí, mientras las investigaciones avanzan, lo que quedó a la autoridad es levantar el cadáver. Es reiterativo, es reiterativo la situación de que las personas, las personas causantes del hecho, se trasladan en una motocicleta, dos ocupantes, seguimos con la misma situación, con la misma línea. El hombre ajusticiado no tenía antecedentes penales, y su actividad principal, según comentaron los deudos, era la compra y venta de equipos celulares. Informó Javier Rosero. Y ya estamos de regreso para retomar el contacto con Charlie Pisa. Por favor, actualízanos la información. Buenas noches. Así es, Ana, la idea amable es el evidente. Es acá en el exterior del hospital Guayaquil, en el suburbio de la ciudad, no hay movimiento policial por el traslado. Y el anuncio que se hizo, luego de que culminara la audiencia de Avias Corpus, una audiencia virtual que se realizó, y culminó aproximadamente a las 20 horas, en la que se le concedió a Alias Junior, uno de los líderes del grupo denominado Los Choneros, un avias corpus parcial. Él pedía que sea trasladado hasta su domicilio por temas de salud, pero el juez de garantías penitenciarias indicó que sea trasladado hasta este sanatorio, donde hasta esta hora de la noche no se ha observado la presencia de policías uniformados de la institución del orden de algún jefe policial o del grupo de seguridad penitenciaria que traslada a los PPLs, ni tampoco existe mayor movimiento del personal de seguridad de este sanatorio. Recordemos que la última ocasión en que hubo un movimiento fuerte de los policías aquí fue cuando Daniel Salcedo fue trasladado desde la frontera con Perú hasta ese lugar y estuvo algunos días internado y ahí un piso entero estuvo con fuerte resguardo con elementos del GOE y del GIRE. Acá todavía se desconoce qué tipo de resguardo, el blindaje o seguridad, se va a tomar como medidas de seguridad en cuanto al traslado y permanencia de ese PPL en este sanatorio por el nivel de peligrosidad y por lo que ocurrió también hoy en la unidad judicial del Albán Borja con los tacos de pentolita que encontraron y estarían relacionados a la audiencia que se realizaba aproximadamente a la misma hora en uno de los pedidos de habeas corpus que fue en la mañana y en el que se realizó en la tarde es en el que se le concedió el habeas corpus parcial. Nuestros compañeros en las emisiones de mañana, en las primeras emisiones estarán pendientes también informando en cuanto a alguna novedad que se haya presentado durante la madrugada en cuanto a este caso. Adelante, Ana. Así es, a estar atentos de nuestras próximas emisiones. Muchísimas gracias, Charlie. En el sector de Cumbayá, en Quito, cuatro personas fueron sorprendidas cargando cosas robadas de una vivienda mientras que en la parroquia del Quinche un hombre se sustrajo una cartera en cuyo interior habían mil dólares. Como reza el dicho popular mordió de la mano de quien le daba de comer un hombre se ganó la confianza de la dueña de un local comercial ubicado en la parroquia del Quinche y todos los días ayudaba en tareas de limpieza para conseguir su moneda. Era una persona que tenía problemas de adicción y que en las mañanas le sabía utilizar para que realice las labores de limpieza en este local comercial. Pero el diablo pudo más y le ganó la tentación. La mujer dejó una cartera que guardaba mil dólares sobre el escritorio sin imaginarse que el hombre a quien le extendió la mano le iba a fallar. Astutamente en la funda de basura guardó la cartera y salió. Al revisar el circuito cerrado de televisión descubrió cómo sucedió el robo. Bajo la modalidad, en este caso, de la oportunidad, ¿no? Se había hurtado esta cartera en cuyo interior se encontraban mil dólares. Inmediatamente avisó a la policía como el sospechoso era conocido por la zona. Los uniformados se fueron hasta una quebrada donde la encontraron y recuperaron 960 dólares. El sujeto en situación de calle se gastó parte del dinero. Se logra la captura en una quebrada de la vía E35 que conecta, en este caso, a la parroquia del Quinche. En otro caso, cuatro personas, dos hombres y dos mujeres fueron sorprendidas por agentes de la policía luego que robaron en una vivienda ubicada en el sector de la primavera. Los propios uniformados se sorprendieron cuando encontraron a los sospechosos cargando al peso una lavadora, entre otros artículos. Quienes fueron identificados plenamente que habían cometido el robo a un domicilio utilizando destornilladores o utilizando las famosas patas de cabra. Casos de delincuencia común que sin lugar a duda generan inseguridad y temor en la comunidad. Enquite informó Iván Casamen. ¿Cómo están los amigos? Tengan todos ustedes muy buenas noches. En un ratito nada más ya venimos con Copa. Hace instantes Barcelona jugó en el Monumental y perdió contra Walaseo. Primera vez que volvió el Monumental y ya ganó. Además, otros resultados de la Liga Pro de Kiss en un ratito. Les contamos todo aquí en Copa. Y bien amigos con estas noticias nos despedimos agradeciéndoles como siempre por su amable sintonía. No cambien de canal enseguida Copa. Buenas noches. ¡Gracias!